Vamos arrancando porque hay mucho que compartirles. Miren, ahora sí, vamos a hablar de Luis Miguel, que está a tres fechas de concluir su estancia en Santiago de Chile para luego viajar a Las Vegas, Nevada. Sin embargo, miren ustedes, ¿será que ahora le dedicará Tengo todo excepto a ti a Paloma Cuevas? Ay, bueno, agarro a él. La pareja se separa. Luis Miguel vuelve a estar en el ojo del huracán y es que según algunos medios internacionales, el cantante se ha separado de su actual pareja Paloma Cuevas, quien desde que inició su gira de conciertos por Argentina y Chile no se le había despegado ni un solo momento. ¡Risney! ¡Risney, la mano! ¡Por favor! ¡Paloma, te amamos! Pero tranquilos, pues todo parece indicar que solo se trata de un distanciamiento temporal, pues Cuevas tuvo que regresarse a España para estar junto a sus hijas ahora que están por retomar el ciclo escolar. Según medios españoles, Paloma ya se encuentra en el viejo continente donde fue vista en la terminal premium del aeropuerto de Madrid-Barajas. Y si eso fuera poco, ahora Luis Miguel se ha tenido que enfrentar a las duras críticas de la prensa chilena, quienes aseguraron el cantante les quedó a deber tras sus presentaciones en aquel país. Tú la misma siempre tú Amistad Segura que soy yo Sin embargo, pese a dichos comentarios, el cantante se ha dejado ver más enamorado que nunca, sorprendiendo a algunos de sus fanáticos al aparecer en diversos lugares públicos. Tómalas, se van a sentir los de Argentina. ¿Por? Pues porque en Argentina no salió del cuarto de hotel y en Chile sí dicen que está saliendo a lugares públicos. Ahorita la nota cerraba con imágenes de Luis Miguel visitando restaurantes y todo, cosa que en Argentina no pasó. Y que separe de la comadre o actual novia, está bien, ¿no? A ver, a mí se me hace que está yendo a lugares públicos ya que mandó a la mujer de viaje. ¡Ay, buena teoría! No puede ser tanta maldad, de veras. A ver, tanta locuración. Yo ni la conozco a Palomita. Eso quiere decir que Palomita es controladora, entonces por eso no lo deja salir del cuarto. vamos poniendo los puntos sobre las sillas. Para empezar, Luis Miguel sí salió a cenar durante su estancia en Argentina. Una vez se supo que sí. ¿A dónde? Al restaurante de un hotel donde se hospeda generalmente su gran rival, que es Ricky Martin y Cheyenne, a ese hotel fue. Pero una vez, en más de 15 días de estadía, pues es nada, hermana. Pues no, pues no. Nada. A ver, a otra en defensa. Yo voy a los tacos tres veces a la semana. Ahora, respecto a eso de que ahora sí es cuando Luis Miguel debe estar bien... Ay, tiene razón, Gustavo Luis Miguel, al de caso, porque ahora sí es cuando Luis Miguel tiene que estar bien encerradito, juicioso, decente, bien portado, porque sin la mujer tienes razón. Otra también. A ver, pues espérate. Uno puede estar juicioso y decente con o sin la mujer. Ah, claro. Pues sí, pero él no. No, pues entonces es una cuestión de compromiso, de respeto. Pero oigan, no, aparte, ahorita que estábamos escuchando a Luis Miguel cantando, justo les comentaba que yo le escuchaba la voz sí todavía desgastadona. Entonces, a lo mejor también como parte de estrategia podría ser, piénselo usted, yo lo dejo ahí, que como no está en esta onda de que es la mejor voz de ese momento como fue en Argentina, pues ante falta de eso pues ser más simpático porque baila más todo y ahora que digan, ay, mira, cercano a su público es un buen punto, una buena estrategia podría ser. o sea, una cosa por otra. No les canto las dos horas, ¿cuánto duraba? Dos cuarenta, dos cuarenta, dos cuarenta y nueve minutos, exacto. No les canto las dos cuarenta y nueve pero sí les canto una, dos treinta y nueve pero sí les canto una y me paseo por ahí. Ah, pues mira, nota ya nos dio y además eso de que estén separados vamos a ver porque miren, Luis Miguel, ustedes saben que a dónde va, donde pone el ojo, pone la cita y, ay Dios mío, Paloma, no tardes mucho en regresar, de veras, yo te lo digo, no importa que tus hijas pierdan el ciclo escolar, exacto, no importa que las chamacas no vayan al colegio, o sea, tú con tal de estarle cuidando el asunto a Luis Miguel, pero es que ha pasado. Tádate tú lo que te tengas que tardar, atiende a tus hijas. Ay, bueno, pero a ver, históricamente hablando, Luis Miguel lo que quiere es una compañera que deje todos para estar con él, así ha pasado con muchas, no andaba, unas pidieron permiso en el trabajo, otras dejaban absolutamente todo por estar con él, terminaban con él y ya no tenían trabajo, ya no tenían dinero. ¿Y con quién crees que va a ser más estable? Con la persona que no acepte lo que diga él, haga su vida a pesar de él y entonces no van a caer en su círculo vicioso, va a ser completamente diferente y sí podría durar. Entonces, Paloma, vete con la chamaca. Paloma, déjate. Con todas las mujeres que han dado que según apuntas han dejado su vida para estar al lado de Luis Miguel y después quedan sin Luis Miguel, sin su vida y sin trabajo y sin nada y ella tiene que atender a sus hijos. Pues sí, qué bueno que atienda a sus hijos porque al ahijado ni lo pela, llame. A ver, gané. Si el papá no pela al niño... Oye, ¿por qué va a pelear al ahijado? Pues ella sí tiene... Ella independientemente de eso, ella adquirió un compromiso ante el altar ahí, ahí sacó un sacramento y pues si no lo pela... Entonces hay que preguntarle a la chule, tú permites que la comadre haga su labor de madrina y le permites el acceso a lo mejor también. porque la pila bautismal no es cualquier cosa, yo lo digo. Ahora la pobre mujer de Paloma va a tener que cargar... Ahora, ¿por qué no le hablas a la chule y le dices, oye, va a ir la Paloma a ver a su ahijadito, a ver qué opina. Es tu paisanella. Araceli es una señora que ha sabido guardar el señorío y decir las cosas cuando las tiene que decir y miren, ahorita yo la veo en redes tan bonita, tan contenta, posando como si nada pasara, re contenta. Oye, pero es tu paisana. Es mi paisana. Y tu opinión es que ella se ha portado mal con el ahijado. Es que la madrina, por supuesto. Y ante la sugerencia tuya de esto, ¿por qué no le mandas un mensaje a Araceli? A ver, ¿qué te dice? Le voy a mandar, pero dudo que me conteste Araceli. Tú mandaselo. Porque en esas cosas ella no se mete, porque ya miren, no se mezcla con las cosas que no van. Ella cuida de sus hijos, ella sí cumple con lo que tiene que cumplir. Y qué mal, cucaracho mayor diciendo algo así, no sea nada más de suavir. Pero Adis quiere que la otra señora no vea ni a sus hijas para estarle cuidando las nalguitas a Luis Miguel. Ay, bueno, ya.